Leyenda del Pehuen Cuenta una leyenda que en el principio de los tiempos el Pehuen estaba muy triste y sus pobres ramitas parecían casi tocar el suelo de tan caídas que estaban. Nadie come las semillas de mis frutos, se lamentaba el árbol. Una liebre patagónica que por ahí pasaba, viendo que el arbolito lloraba, le preguntó cómo lo podía ayudar. El árbol secó sus lágrimas y le contó que la gente del lugar creía equivocadamente que las semillas de sus frutos les harían mal a la panza. Entonces diles que son muy sanas, que no les harán mal, sugirió su nueva amiga. Soy un árbol, no puedo hablar con las personas, respondió triste. Es verdad, no te preocupes, ya veremos el modo de solucionar esto. En el pueblo donde el Pehuen crecía, se desató una tormenta muy fuerte que duró días. Todos los demás frutos se pudrieron y nadie podía comer nada. Los días pasaban y nadie encontraba nada para saciar su apetito. El Pehuen sufría por el hambre de su gente y tuvo una idea excelente. Para llevarla a cabo, le pidió ayuda a su amiga, muy dispuesta a ayudarlo. Yo me muevo un poquito, propuso el arbolito. Voy arrojando los piñones, tú los tomas y se los dejas a todos en sus chozas. ¿De acuerdo? De acuerdo, contestó la Mara. Yo me encargo de abrirlos con mis dientes para que puedan tomar sus semillas. Así lo hicieron y en poco tiempo cada choza tenía un montón de semillitas a su disposición. ¿Crees que dará resultado? Preguntó ansiosa la liebre patagónica. Tienen hambre, algo deberán comer, contestó esperanzado el árbol. Sin embargo, cada habitante del pueblo miró con desconfianza a las semillas. Tenían mucha hambre, pero el miedo era mayor y además no sabían qué hacer con ellas. El árbol miraba con tristeza sus frutos y una vez más las lágrimas corrieron por su tronco. No te rindas, dijo la liebre. Tú tienes mucho para dar. Mostrémosle que si quieren, podrían hacer un pan, sugirió. El pehuen, deseoso de compartir con quienes quería lo mejor que tenía de sí, tuvo otra gran idea. Como sus gruesas hojas aún conservaban gotas de agua de la tormenta, salpicó con ellas cada montoncito de semillas, mientras la Mara amasaba un precario bollito, algo parecido a un pan. ¿Es el hambre que me hace ver visiones? ¿O el árbol y la Mara están amasando? Preguntó el más viejito de la tribu. Eh, bueno, creo que, creo que algo quieren decirnos. Dijo un niñito entre asombrado y dudoso. Todos se dieron cuenta que lo que el árbol quería no era nada más que alimentarlos, sino ser tenido en cuenta y valorado. Que siempre había estado allí brindándole su sombra y su compañía. Entonces, y por primera vez, intentaron hacer pan con las semillas de los piñones. Tal vez por el hambre, tal vez por la actitud del pehuen y la liebre. Lo cierto es que niños, adultos y abuelitos comieron el pan hecho con sus semillas y le pareció el más rico que hubiesen probado jamás. También aprendieron a hacer bebidas y nuevas comidas con ellas. Desde ese día comenzó una amistad que duraría por siempre entre los habitantes de la Patagonia y ese gran pequeño árbol. ¡Suscríbete al canal!